Una nueva marca de cosméticos se lanzó en Cartagena, donde la tendencia a lo que se muestra es ir hacia lo natural. El tema de la moda, así como el de la belleza, siempre está en constante cambio. Por esa razón las mujeres buscan cosméticos que se amolden a su presupuesto. Por eso buscan productos que sean naturales para que no se vea maltratada su piel. Además de eso, el consumo per cápita de las colombianas de cosméticos es muy alto. Y pensamos que la cosmética vegetal y todas las tendencias que van migrando hacia todo lo natural y devolver la naturaleza, todo lo que tomamos de ella, están en pleno furor y ya más que moda, es un estilo de vida. Entonces pensamos que es una buena opción para todas las mujeres colombianas. La industria del maquillaje cada día innova para que ellas luzcan siempre un rostro y una piel que sea motivo de envidia. Pues la principal ventaja es que son cosmética vegetal. Y yo creo que lo otro es que son productos totalmente asimilables por el organismo, porque vamos de lo vivo a lo vivo, entonces van a ser mucho mejor asimilados en la piel que un producto cosmético tradicional. Por eso, si usted quiere lucir radiante con una piel fresca e hidratada, use maquillaje que sea 100% natural. 100% natural, claro que sí, buenísimas alternativas. ¡Gracias!